La visera de protección solar es un accesorio diseñado para brindar protección adicional contra la radiación solar y los rayos ultravioletas en entornos de trabajo al aire libre. Está fabricada de poliuretano. Es compatible para casco de ala completa V-Guard y TopGuard. A continuación te mostraré cómo se pone. Ubicaremos las pestañas de nuestra visera. El ala del casco será introducido dentro de estas, de esta forma. Introduciremos nuestra visera en la ranura y empujaremos la visera hacia los topes de esta forma hasta escuchar el clip. Nuestra visera va a ampliar el ala alrededor del casco para proteger oídos y cuello de los rayos solares. Ya lo sabes, si estás en búsqueda de protección solar, nuestras viseras pueden ser el complemento perfecto que necesitas para cuidarte en estos días de calor intenso. ¡Suscríbete al canal!